Si hermano, hermana, en el podemos confiar, solamente podemos confiar en Jesucristo. Tus amigos te pueden fallar, aún gente de tu familia te puede fallar, pero Jesús siempre tiene sus brazos abiertos. Él no te falla, hermano, Él no te falla, hermana. Yo no sé cuál es la situación que tú estás pasando en este momento, solamente puedo decirte que Jesús tiene el poder para sanar cualquier herida. Gracias, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos, bendice a mis hermanas y todo aquel que esté frente a esta cámara, escuchando esta alabanza. Bendice, Señor. Bendice, Señor Jesús. Yo sé que Cristo abre camino para mí. Yo sé que Cristo abre camino para mí Y si yo vivo en santidad Hago el bien y dejo el mal Yo sé que Cristo abre camino para mí Y si yo vivo en santidad Hago el bien y dejo el mal Yo sé que Cristo abre camino para mí Y si yo vivo en santidad La senda ancha dejaré Yo quiero por la angosta andar Y muchos no sabrán por qué Mas yo voy a mi celeste hogar La senda ancha dejaré Yo quiero por la angosta andar Y muchos no sabrán por qué Mas yo voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria yo tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria yo tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar 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 En gloria yo tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar No hay nadie como tú Señor Jesús No hay nadie como tú No hay nadie como tú Señor Jesús No hay nadie como tú 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 No hay nadie que se pueda comparar a ti No hay nadie que se pueda comparar a ti No hay nadie que se pueda comparar a ti No hay nadie que se pueda comparar a ti No hay nadie que se pueda comparar a ti No hay nadie como tú No hay nadie que se pueda comparar a ti. No hay nadie que se pueda comparar a ti. Me trae el recuerdo de cómo andaba yo y cómo el Señor Jesús me alcanzó. Dios bendiga al hermano que me llevó a los pies de Cristo, aquel hermano que me habló de la palabra de Dios. Cuando yo más necesitaba de un amigo, creí que nunca encontraría quien me ayudara. Vivía triste, sin consuelo y sin abrigo. No había nadie que por mí se preocupara. Pero un día alguien me habló de Jesucristo. Y él me dijo que mis cargas él llevaba. Es el amigo que nunca falla. Es el amigo que nunca falla. Cuando yo más necesitaba de un amigo, creí que nunca encontraría quien me ayudara. Vivía triste, sin consuelo y sin abrigo. No había nadie que por mí se preocupara. No había nadie que por mí se preocupara. Es el amigo que nunca encontraría quien me ayudara. Es el amigo que nunca falla. Es el amigo que nunca falla. Es el amigo que nunca falla. Tú llegaste cuando más necesitaba. Cuando más necesitaba. Cuando más necesitaba de tu amor, Señor. Es por eso que mi alma hoy te alaba. Te alaba con todo el corazón. Tú llegaste cuando más necesitaba. Sí, Jesús. Sí, Jesús. Cuando más necesitaba de tu amor, Señor Jesús. Es por eso que mi alma hoy te alaba. Te alaba con todo el corazón. Tú llegaste cuando más necesitaba. Tú llegaste cuando más necesitaba. Y yo lo consuelo a la otra. Te alaba con todo el corazón. Tampoco de todo el corazón. Y yo te alaba con todo el corazón. Cuando yo más necesitaba de un amigo Creí que nunca encontraría quien me ayudara Vivía triste, sin consuelo y sin abrigo No había nadie que por mí se preocupara Pero un día alguien me habló de Jesucristo Y él me dijo que mis cargas él llevaba Es el amigo que nunca falla Es el amigo que nunca falla Tú llegaste cuando más necesitaba Cuando más necesitaba de tu amor Señor Es por eso que mi alma hoy te alaba Te alaba con todo el corazón Hoy te alabo Hoy te alabo Cobíjame bajo tus alas Oh Dios de mi fortaleza Cobíjame bajo tus alas Oh Dios de mi fortaleza Muchas son las aflicciones Las aflicciones del justo Pero de todas ellas Lo librarás Lo librará el Señor Hoy te alabo Hoy te alabo Cobíjame bajo tus alas Oh Dios de mi fortaleza Hoy te alabo Cobíjame bajo tus alas Cobíjame bajo tus alas Yo quiero entrar En tu presencia Y poderte contemplar Sí Jesús Sí Jesús Necesito estar contigo Sí Jesús Necesito adorar Yo quiero entrar En tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Sí Jesús Necesito adorar Yo quiero entrar En tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Y poderte contemplar Necesito estar contigo Sí Jesús Necesito adorar Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Dame de beber De tu manantial De tu manantial Dame de beber De tu manantial Dame de beber Necesito más Necesito más Dame de beber Dame de beber De tu manantial Dame de beber Dame de beber Necesito más Dame de beber Necesito más Dame de beber Necesito más Dame de beber 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 Por mí, yo te sirvo porque te amo, diste la vida por mí. Por mí, yo te sirvo porque te amo, diste la vida por mí. Gracias por ver el video.